Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto Le agradecemos amigos y amigas por continuar en sintonía de Voces en Contacto Les damos la bienvenida al espacio de La Entrevista Ya le decíamos antes de la pausa Vamos a hablar hoy sobre el caso de los líderes defensores del agua de Tacuba Y para esto damos la más cordial bienvenida a Karen Ramírez Y a Edwin Trejo de la Asociación Humanitaria Pro Vida ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo está Edwin? Buenas tardes Buenas tardes y gracias por la invitación Norma Un placer estar con ustedes Muy buenas tardes a todas y todos Agradecer siempre el espacio y la oportunidad que nos dan por compartir estos casos Que creemos que son importantes para todas y todos Bien y me gustaría que iniciaran actualizándonos un poco Sobre cómo está el proceso judicial contra los defensores Ya en otras entrevistas pues hemos hablado Esta lucha que se ha emprendido desde hace tanto tiempo La criminalización de la que han sido víctimas ellos Y también el trabajo de acompañamiento que han hecho las organizaciones Que han hecho las organizaciones entre ellas Pro Vida Así que me gustaría que nos actualizaran cómo está la situación Bien, recalcar que la lucha por los derechos humanos es una lucha contra el poder Entonces en este caso se ha utilizado el poder punitivo del Estado Para criminalizar defensores de derechos humanos Específicamente el derecho humano al agua Como ya se dijo anteriormente Recapitulando Ya dos delitos de los que a ellos se les había acusado Digamos, se han vencido en las instancias judiciales Para la usurpación de inmuebles Y el hurto de energía o fluidos Y solo ha quedado un delito Que es el hurto agravado Que resulta que da la audiencia especial Donde la jueza de instrucción decide qué prueba Se va a producir en la vista pública Se da el caso que ella no permitió ninguna prueba de la defensa O sea, prueba de descargo que ofreció la defensa Solo la prueba de cargo incriminatoria Que ha presentado la Fiscalía General de la República Pero aquí hay que llamar algo la atención La Constitución dice que la Fiscalía General de la República No solo está para incriminar y ofrecer prueba de cargo Sino también de descargo Pero en este país no se cumple ese precepto constitucional Pero, ¿cómo está? Si va a realizar la audiencia, ¿verdad? En este mes Sin embargo, en razón de que el equipo se presentó Por el staff de los abogados penalistas Se presentó un escrito solicitando al Tribunal de Sentencia de Aguachapán La nulidad absoluta Desde a partir del auto de No, el auto de juicio Auto de juicio que dictó para irse a vista pública Aún no se tiene respuesta En razón de que todavía está pendiente Que el Tribunal de Sentencia de Aguachapán dirima El planteamiento, los argumentos que se le han expuesto Ellos reprogramaron la audiencia Hasta el 7 de enero del 2020 Entonces en esa etapa se está Pero todo este interín Como esto tiene que ver también con una política Con un poder establecido, ¿verdad? Hay acciones de tipo social Que Karen va a expresarlas Sí, quizás una de las cosas que para nosotros Siempre lo hemos dicho y es importante Es que el caso de los defensores de Tacuba Para nosotros es un caso emblemático Y que marcaría para El Salvador Un precedente nefasto para la gestión comunitaria del agua Porque justamente como el caso de Tacuba Se pudo fraguar, digamos Todo este abuso de poder Y toda esta entremaña que también se planteó Desde la Fiscalía junto con la Alcaldía Municipal de Tacuba En el periodo anterior Con el exalcalde Joel Ramírez Acosta En ausencia de una ley general del agua Que describa realmente Y que plantee, digamos, las competencias De la gestión comunitaria del agua O que reconozca una gestión comunitaria del agua Que hoy por hoy ha resuelto la ausencia De la aplicación del derecho humano al agua Del Estado salvadoreño O sea, el Estado no ha garantizado El derecho humano al agua De miles de salvadoreños Más de 700 mil no tienen acceso a agua Actualmente Y en el caso de las siete comunidades de Tacuba No fue provista su agua por el Estado Fue a través de una gestión comunitaria De una gestión, digamos, de fondos internacionales Entonces creemos que esto para nosotros Es a claras luces Un tema que no solo nos interesa Como organizaciones de defensa de derechos humanos Sino que también como organizaciones Que acompañamos los procesos De la gestión comunitaria del agua En El Salvador con otras juntas de agua Y por eso es que también Tenemos como una profunda preocupación Del actuar del fiscal auxiliar ¿Verdad? Que ha llevado este caso ¿Por qué nos preocupa? Porque socialmente se han puesto Más de siete avisos a la fiscalía Y en algunos casos denuncias Señalando algunos actos De forma, digamos, de abuso de poder Temas como peculado Otras acciones de corrupción Que se pudieron haber dado En el consejo municipal Precedido por el alcalde Y nunca la fiscalía Por el exalcalde Por el exalcalde ¿Verdad? Y nunca se tomaron acciones Por parte de esa misma sede fiscal Que sí fue muy ágil, digamos Para entablar y establecer, digamos Y recibir los delitos y pruebas Que como el licenciado Trejo ha dicho No tienen fundamento Y que eso ha quedado demostrado Porque prácticamente hay dos delitos De los cuales ha sido vencido En ese proceso O sea, aunque el proceso Digamos, el proceso penal Es para nosotros Como movimiento social Como organizaciones del Foro del Agua Un tema que nunca debió ser Este proceso penal ¿Verdad? Pero aún así nos hemos sometido A todo el proceso jurídico, digamos Penal que ha requerido Para poder poner Digamos, fin a acusaciones Que eran totalmente falsas Para los defensores Creo que hemos avanzado también En elevar este caso A la denuncia internacional Puesto que para nosotros también Tenemos aliados internacionales Como lo es CISPE Que es el Comité de Solidaridad Con el Pueblo Salvadoreño Que conocieron, visitaron el caso Y los testimonios De hombres y mujeres Defensoras de su agua Donde manifestaban Que son con fondos De los ciudadanos De Estados Unidos Porque fue USAID Quien pagó Ese sistema La construcción De ese sistema Y como ahora Es que de la noche a la mañana Prácticamente Desde hace 10 años Se quiere robar El sistema A las comunidades A sus Legítimos dueños Entonces yo creo Que hemos iniciado Dos cosas Que para nosotros También sientan Un precedente Histórico en el país Y es que hemos logrado Sentar A través de la Procuraduría de Derechos Humanos Una mesa Que mal llamada Mesa de negociación Porque ha sido Una mesa de diálogo Donde el conflicto Se ha ido dirimiendo A través de Avanzar En procesos democráticos Participativos De las siete comunidades El alcalde Y parte De su consejo Actual Ha desistido Del proceso penal Y en su competencia Y en su autonomía Ha puesto Digamos Esto En la mesa Y Recientemente Nos hemos reunido Con el procurador Quien Está con la moción De solicitar Al fiscal general Una Una presentación Del caso Con las Prácticamente Con las tres partes ¿Verdad? Con las comunidades Con el alcalde Y con la procuraduría Que ha estado intermediando En todo este proceso Para demostrar Que el caso Está En mira De resolverse Y que es la fiscalía La que No La que sigue Digamos Insistiendo Insistiendo Entonces eso Y bueno Hemos entregado Hace unos días 717 cartas Firmadas Por ciudadanos Norteamericanos Y por varios ciudadanos De diferentes países A través de una campaña Y una alerta Que CISPE Y carecen Han planteado A nivel internacional ¿Por qué Lo hemos hecho En el tema Digamos De ciudadanos Norteamericanos O salvadoreños Residentes En Estados Unidos Porque la fiscalía General de la república Recibe una Gran cantidad De financiamiento Por parte De La embajada Americana Y ellos Están pidiendo Que el departamento De estado Verdad También Que está dando Fondos Para la cero Corrupción Dentro de la fiscalía También ponga Ojos En este En este tipo De casos Pues sí Porque se estaría Fraguando Digamos En En que se pronuncie Porque Sería como Una injusticia Judicial Que la fiscalía Comete Con Los ocho Campesinos Cuando realmente La fiscalía Está recibiendo Fondos Para su Transparencia Para su Cero Corrupción Y para la defensa De los intereses De los ciudadanos Entonces Es por eso Que es la primera Entrega Que se hace Junto con Carecen y Cisped Y Provida Y que Vamos a seguir Elevando la voz Hasta el nivel Que sea Necesario Hasta que la fiscalía Desista También De la persecución De los defensores Vamos a hacer Rápidamente Un breve corte Comercial Son las seis De la tarde Con treinta y dos Minutos Amigos y amigas Ya volvemos con más En este espacio De entrevista Te acompañas De Voces en Contacto Tu revista informativa De la red de Arpas Este año Vencen más de 1.7 millones De DUIs ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya Tu DUI vigente Es el único documento Que te permite Votar en elecciones Identificarte en ELIS Viajar por Centroamérica Entrar a la universidad Hacer valer tus derechos Evita aglomeraciones Y haz tu cita en línea En www.dui-sb.com O llamando a 2555-1900 DUI Centro Identificando a El Salvador Milbauer Y Registro Nacional De las Personas Naturales Renueva tu DUI El mes de vencimiento O un mes antes Y si ya está vencido Hazlo de inmediato Las niñas, adolescentes Y mujeres jóvenes Corremos más peligro Cuando migramos A otro país Por eso Debemos conocer Nuestros derechos Mis derechos valen Dentro y fuera De mi país Ser migrante No me quita Mi identidad Mi nacionalidad Ni mi dignidad El Estado Debe facilitar La gestión De mis documentos Y brindarme protección Nadie me puede tocar Ni obligar a hacer Algo que no quiero Denunciar la violencia Es mi derecho Sin importar Mi situación migratoria Tengo derechos Y voy a usarlos En caso de necesitar Orientación Comuníquese con el Grupo de Monitoreo Independiente Del Salvador Al teléfono 2260-8001 O al 2260-2841 Campaña Migración con Derechos Esta es la historia De Marina Tiene 75 años de edad De los cuales 50 los dedicó Al cuido del hogar A pesar de que Según la ley De igualdad Esta la reconoce Como fuente De riqueza nacional Marina Nunca recibió Pago por su trabajo Y mucho menos Tendrá pensión Marina Al no disponer De dinero Se ve afectada En su independencia En su independencia económica Eso es violencia económica Defendamos nuestros derechos Proyecto Derechos Y Dignidad Ejecutado por IMU Con el apoyo De Counterpart DPLF Y Partners El Salvador Niña Rosy Fíjese que en la escuela De mi hija Ya no venden Gaseosas Ni refrescos artificiales ¿Y eso por qué Niña Tita? Ah, es que nos explicaron Que existe una normativa Que regula La venta de alimentos En las tiendas Y cafetines De las escuelas Y dicen que esas bebidas Tienen mucho azúcar Mire que bien Todo sea por cuidar La salud De nuestros hijos Fomentemos el consumo De una alimentación saludable Este es un mensaje Del Ministerio de Educación Las cuencas hidrográficas Del río Huascorán Y del río Grande De San Miguel Serán contaminadas Con drenaje ácido Por 11 minas abandonadas Y otras 4 más Podrían activar Los materiales reactivos A consecuencia Del cambio climático El Estado debe actuar ya Con planes de remediación ambiental Y cierre total De las 15 minas abandonadas No más desastres Que dañen el ambiente No más minas Mesa nacional Frente a la minería metálica En El Salvador Que pese más La salud de tus hijos En su lonchera En lugar de sodas Y jugos enlatados Ponles bebidas naturales Y agua Enséñales que en el recreo En lugar de galletas Dulces o chocolates Deben consumir frutas Y alimentos saludables Practica con ellos Actividad física O su deporte favorito Para que se mantengan Sanos y fuertes Cuídalos del sobrepeso Y la obesidad Para prevenirles Enfermedades del corazón Hipertensión Cáncer Y diabetes La salud de tus hijos Está en tus manos Un mensaje de Fosalud Gobierno de El Salvador Continuamos con la información Desde las comunidades En Voces en Contacto Seguimos con más En la entrevista De Voces en Contacto Gracias a ustedes Que nos escuchan A través de las emisoras Asociadas a ARPAS Hoy estamos conversando Con Karen Ramírez Y algo entrejo De la Asociación Humanitaria Provida Sobre el caso De los líderes Defensores del agua De Tacuba Ya en la primera parte Pues nos ponían En contexto De cómo está La situación Y las acciones También que se han emprendido De parte de las organizaciones Para denunciar La injusticia De este caso Decía Karen Y también Poner una alerta Sobre Que implica Para la defensa Del derecho humano Al agua La audiencia Nos explicaban Que estaba programada Para este mes Fue reprogramada Para enero 7 de enero Que implica El seguir dilatando Este proceso Quizás un poco Antes de ello Sí Precisar algo Las preguntas Que se hacen Uno es Desde el 2010 La fiscalía Está invirtiendo En criminalizar Defensores ¿Verdad? Además el Estado Está criminalizando La gestión comunitaria Porque como Quizás A los grupos de poder O aquí a gente Le incomoda Que campesinos Y campesinas Realicen una gestión Comunitaria exitosa ¿No? Y sea eso Quizás detrás de eso Este eso Destruir la gestión Comunitaria del agua Tercero El Estado Está violentando El derecho humano Al agua Que ha sido reconocido Por Naciones Unidas Al no legislar ¿Verdad? Porque Por ley La gestión comunitaria Debería ser protegida Y promovida Y este Apoyada Por el Estado Aquí es contrario ¿Verdad? Instituciones del Estado Están criminalizando La gestión comunitaria Y lo otro es Que son 10 años Que se ha invertido En esta investigación Esto La investigación El fiscal Las inició En el 2010 Y ya vamos Al 2020 Imagínense cuánto tiempo Este fiscal Le ha dedicado a esto Sin tener pruebas Robustas Y por eso Es que se le han Desvirtuado Delitos Entonces En el imaginario También Cabe señalar Que hay esa pretensión ¿No? Quizás No Dejar que sea exitosa Una gestión comunitaria Una gestión ética Honrada De campesino y campesina Sino Porque Esto conllevaría Que no Que solo el Estado O la empresa privada El trasfondo Puede administrar Los recursos Con una finalidad de lucro Esa intención A su juicio Puede O sea Cuando se hace El análisis fino No se tendría sentido También lo otro Es que Ellos tienen Son Eran titulares De una fuente Entonces En esa zona Hay proyectos De monocultivos ¿Verdad? O cultivos de naranja Cultivo de aguacatera De flores No sé si Detrás de esa finca Hay intereses También porque hay agua Entonces El agua Es vital Entonces Hay componentes Que a veces No se logra Dilucidar O desentrañar A simple vista Pero si hay un ataque Frontal A la gestión Comunitaria Del agua Y aquí el Estado Está incumpliendo El derecho humano Al agua Al no legislar Al no proteger Esta gestión Comunitaria Yo creo que también Una de las cosas Que ha quedado Clara Es que Las siete comunidades De Tacuba Han sufrido También Lo que es La discriminación ¿Verdad? Política Por Por temas Políticos Entonces yo creo Que las autoridades Pasan a ser Autoridades públicas Y no deberían De tener Ningún perjuicio De discriminación O intimidación A gente Que no es fin A su partido político Entonces yo creo Que también El caso de Tacuba Deja al descubierto Varios temas Un tema prioritario Es el tema Político partidario El abuso Del poder En manos De una persona Como lo era El exalcalde Que hegemonizó Toda la gestión Municipal Y también Generó Digamos No solo Incertidumbre En las comunidades Sino que también Negó De manera Arbitraria El derecho Humano al agua A las comunidades Que luchaban Y que habían Hecho resistencia A sus pretensiones De robar El sistema Entonces Es bien complicado Porque La Procuraduría De Derechos Humanos Realizó Una investigación Y un sondeo Donde ella Donde veía Como el agua Se botaba En ciertas partes De la comunidad Y La gente No tenía acceso Al agua Porque el alcalde Mandaba cerrar Sus válvulas Entonces Se ha debilitado Tanto Si hablamos Desde el punto De vista técnico Un sistema Tan grande ¿Verdad? Que abastece Siete comunidades En un territorio Totalmente quebrado De difícil acceso Y que cada día Se ha ido Debilitando Su infraestructura Su calidad También Y aún así Los defensores Han seguido Gestionando Entonces Creo que El sacrificio Que las siete comunidades Han hecho Por mantenerse En pie de lucha Administrando el sistema Pasa a ser Una de las más Grandes inequidades Que puede tener Digamos Un ciudadano Nacional Porque realmente No solo Se le está Criminalizando Sino que también Sobre sus espaldas Sigue existiendo La responsabilidad De la administración Del agua Entonces Claro Las actitudes Del alcalde Actual Han cambiado El alcalde Ha aportado También Ha desistido De la acción penal Ha desistido De la acción penal Quiere entregar De manera Clara A las siete comunidades Que son los legítimos Propietarios Pero Pero también Ahorita Ellos no pueden Apoyar Digamos La gestión Comunitaria Siempre es En las espaldas De los defensores O sea La preocupación De los defensores Ahorita De estos hombres Es Que la gente Tenga agua ¿Verdad? Que haya capacidad De manejar El sistema Y su proceso Penal ¿Verdad? Entonces yo creo Que la gestión Comunitaria del agua Tiene que tener Esas aristas Del compromiso Incladicable Que han tenido Estos hombres Que han demostrado Pero también A unas comunidades Las comunidades Que los han respaldado Entonces Creo que este proceso También nos deja Una lección Y es de que Hay que emprender Digamos Una Una Demanda Seria A la asamblea Legislativa Por una ley General del agua Que garantice La gestión Comunitaria Y que No sea Digamos No tenga Ninguna modalidad De privatización Puesto que Como decía Edwin Puede ser Que los intereses Hay intereses Claros De dañar A los señores Pero también El interés De tener En posesión Esas fuentes De agua Que todavía Tienen agua Para el abastecimiento Creo que también Se ha violentado El derecho De todas las comunidades Porque hay Hay problemas Serios De deficiencia En el sistema Pero nadie Puede invertir Las ONGs No podemos Invertir En el sistema Los señores No pueden Invertir En el sistema Y Tampoco se está Pagando De manera Regular El agua ¿Verdad? Porque no Ha sido toda una Cadena De consecuencias Claro Bueno Los derechos Violentados De los defensores Es que ni siquiera Pueden trabajar Ni laborar En otro lugar ¿Verdad? Como líderes Algunos de ellos No trabajaban Directamente En el sistema No son remunerados Pero Algo otros Digamos No pueden Trabajar En otro lugar Por su proceso Penal O sea Que no solo Se les ha violentado Su derecho Mano al agua Su Derecho A organizarse Porque no se les ha Legalizado Su parte Digamos De organización Sino que también Los derechos Individuales Pero hay otro Aspecto Importante Y que aquí Uno se pregunta Y la frase Esta La ley es como La serpiente Solo muerde A los descalzos El 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 Este señor Este Ernesto Ramírez Acosta ¿Verdad? Joel Ernesto Ramírez Acosta Imagínense que Anda Lo denunció Por administración Fraudulenta Ante la fiscalía Porque él Siguió Administrando Un sistema El urbano La empresa En Zaguat Cuando ya no tenía Ya no tenía La legalidad De hacerlo Porque Anda No le renovó El convenio La fiscalía No lo procesó Y debió Procesarlo Penalmente Porque Anda Lo denunció Por administración Fraudulenta Él ya fue Condenado Por portación Ilegal De armas ¿Verdad? Andaba armado Y eso porque Lo capturaron Un infragante En estado De ebriedad Conduciendo Y con armas Que no tenía Registrada Y a pesar De ello El fiscal Este señor Santiago Gros Salazar Lo propone De testigo O sea Eso Uno dice Que en qué país Vivimos Entonces a eso Le debe dar respuesta El fiscal general De la república Porque él Es responsable Es del proceder Sus fiscales A auxiliar Imagínense que Además es un testigo Impertinente Porque supuestamente Supuestamente El delito De hurto Agrava Es porque Los señores Quitaban candados Y quitaban Este Válvulas Etcétera Para que no hubiera agua Eso es un absurdo O sea Lo que lo hacían Los fontaneros Que mandaba Este señor alcalde Pero El señor alcalde No le consta Y con un acta Lo quieren hacer Como testigo De cargo O sea Y lo que hacían Los señores Ellos garantizaban El acceso Al agua Amparados En una medida cautelar Que la sala Lo constitucional Había dictado O sea Esto es un Absurdo jurídico Que se ha llevado Durante 10 años Pero a pesar De todo eso Sigue Y se sigue Criminalizando Entonces uno dice No aquí hay detrás Algo Es el poder El poder De que no Esta gestión Comunitaria Que ha sido exitosa Que demostraron Que pueden administrar Que no se van a prevalecer Ni se van a corromper Acabémosla Porque no puede haber Gestión comunitaria Luego exitosa Sino que solo El enfoque Se debe hacer Quizá en el Que las empresas privadas Administren Todos los recursos Porque es lo mejor 5 de la 6 de la tarde Más bien Ya con 46 minutos Se nos ha terminado El tiempo Pero quiero agradecerles Brevemente Para finalizar Que siguen Este proceso Ya 10 años En la lucha jurídica Por acompañar A los líderes Muchísimo tiempo También Del trabajo Que están haciendo Para garantizar Lo que se trata De garantizar Este Este derecho De administración Al agua Que siguen En todo este proceso Bueno Lo que si es Que se ha señalado Para la vista pública Por el hurto agravado El equipo El staff de abogados Penalistas Y los otros Que contribuimos Así Como defensores Del derecho humano Que nos metemos En la cuestión De asesoría Buscar jurisprudencia Etcétera Si se tiene Planteada Una estrategia Lo que pasa Es que la estrategia No se puede hacer Pública Por cuestiones Pero si se tiene Planteado Hacerlos La lógica Comprovida Con el foro del agua Y con todas las organizaciones Involucradas Que ellos Conserven su libertad Eso es La Digamos La aspiración Máxima De eso Los mecanismos legales Que se deberán utilizar Eso se están tratando Y todo Y esperamos Que el tribunal De sentencia Guachapán Resuelva Pegar derecho Es porque Si ellos hubieran Resuelto Pegar derecho Estos señores Estuvieran libres Hace tiempo Y el que debería estar La fiscalía Si debería estar Procesando Al exalcalde La pregunta es ¿Quién protege Este señor? ¿Por qué no lo Procesa la fiscalía? ¿Verdad? Todo eso Es que Es que se debe De ventilar Porque Los señores Como que Por eso dice Carol Es un caso emblemático Porque ellos representan Y es lo más importante Una gestión comunitaria Ética Honrada Y exitosa Y quizás eso Es por eso Están siendo criminalizados Si quizás Nosotras Como organizaciones Vamos a estar Bueno Vamos a estar Denunciando ¿Verdad? Y hemos dicho Que no vamos a cesar Ni vamos a parar De hacer una denuncia A los niveles Que sean necesarios Para poner en evidencia A la fiscalía Hemos hecho un llamado Directo al fiscal General de la república Porque para nosotros Él debe responsabilizarse También De todos los daños En los cuales Se ha A los cuales Se ha sometido ¿Verdad? Ustedes saben Dos de los señores Han tenido Derrame Los dos han tenido Un derrame Cerebral Don Tránsito Don David O sea Están perdiendo Sus facultades Y creo que Justamente Para nosotros Como foro de agua Creo que Reivindicar la gestión Comunitaria En el primer encuentro Que hablábamos ahora Es prácticamente Haber asumido Parte de la lucha Por la igualdad Digamos En el tema De la justicia Hídrica Entonces yo creo Que el tema De Tacuba Va a seguir Sonándole Al señor fiscal ¿Verdad? Hasta que él No ceda Entonces Y con el apoyo De las organizaciones Internacionales Se han pronunciado Defensores y defensoras De otros países ¿Verdad? Justamente Este día Hemos recibido Un audio De Este De Clemencia Carabalí De que ha sido Nombrada Como mujer Indígena Defensora De derechos Humanos A nivel De Colombia Y justamente Ella da Sus palabras De apoyo Y de respaldo ¿Verdad? Y hace una Petición También clara Al fiscal Entonces Vamos a seguir Sumando Voces ¿Verdad? Voces De defensores Que puedan Realmente Hacer Penetrar Digamos Ese Sistema De impunidad Que tiene Que es el sistema Judicial De este país Entonces No vamos a descansar Pero una buena noticia Que nos han dicho Los señores Van a pasar Navidad En sus casas ¿Verdad? Porque quieras O no También Este Este sistema Judicial A veces Nos hace Dudar Hasta de Aquellas Cosas Que sabemos Que son Totalmente Justas Y vigentes Pero que Los sistemas Judiciales Se encargan De hacer Casi Estos temas Utópicos E imposibles Y vamos a estar Muy pendientes También Desde la red Informativa De ARPAS De cómo avanza Este proceso Quiero agradecerles A Karen Y a Edwin Por habernos Acompañado Bueno Muchísimas Gracias a ustedes Buenas noches Buenas noches Amigos y amigas También para ustedes Y gracias Por su sintonía En la emisión De hoy De Voces en Contacto Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad Nacional Con temas de interés Para la sociedad Salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto Voces en Contacto Voces en Contacto Voces en Contacto